Y venimos a comunicar el beneficio próximo que tenemos el 14 de octubre en Club Democrático con Miriam Britos, animación de Discoteca Centauro y como siempre invitamos a todo nuestro público a que nos acompañe y agradecemos a los comercios que siempre nos están apoyando y que sigan apoyándonos, les pedimos también y bueno, le doy la palabra a mi compañera Juliana Muy bien, ¿qué otros detalles podés ampliar de este beneficio? Bueno, tenemos para la cena show, tenemos una entrada de cóctel, saladitos, después el menú tenemos muchos regalos, tenemos comercios que nos apoyan siempre y queríamos agradecerle y bueno, y el que quiera seguir sumándose, estamos a las órdenes Bien, así que una gran cena show con la actuación principal de Miriam Britos y los tickets, ¿a qué precio están? Los tickets están a 1200 pesos, los podés encontrar los socios de Cobiforta tenemos una página en Facebook y tenemos algunos números celulares que pueden contactarnos por ahí Vamos a repasar el detalle importante, ¿cuál es el menú para esta cena show? Bueno, el menú para esta cena show, como la cena show anterior, vamos a tener un cóctel de bienvenida la entrada de saladitos, el plato principal y el postre que es cheesecake de frutilla Muy bien. Matías, ¿qué nos podés informar de la actualidad de la cooperativa? Pero es un buen momento para repasar, ¿qué significa Cobiforta? Cobiforta fue fundada en el 2009, es una cooperativa de gente que se dedicaba principalmente a la madera la parte forestal, hoy en día ya tenemos unos socios muy diversos, es decir, se dedican a diferentes rubros Cobiforta está formado por 40 familias, todas hoy en busca del sueño de tener la casa propia ¿Qué nos podés informar de la actualidad de la cooperativa? La cooperativa hoy en día ya cuenta con su terreno propio, fue uno de los primeros logros que obtuvimos Está situado en Barrio Miranda, cerca de las T15, es una zona muy amplia que además está en proceso de crecimiento con otras cooperativas, además de tener el terreno propio también tenemos todos los servicios tenemos agua, luz, saneamiento y a partir de diciembre estaríamos participando en nuestro primer sorteo ¿Nos podés decir si están con el padrón completo? Estamos con el padrón completo, tenemos una lista de espera por si surgen inconvenientes algún socio se tiene que retirar de la cooperativa, acudimos a esa lista y también invitamos a la gente que quiera participar, quiere informarse en cuanto está el ingreso le damos esa información y bueno, si es de su gusto, pasaría a estar en esa lista de espera ¡Gracias!